No te queda tan mal, de hecho, el que estés así, blanquito, como un vampiro, ¿ah? Es que, es que, vampiro es lo mejor. Mira lo que puedo hacer. A ver, ¿qué puedes hacer? ¡Oh, tiene super fuerza! Oye, pero, 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 Esparto, no me vayas a chupar la sangre a mí. No, no. Oye, por cierto, ¿cómo estás en el día? Aquí, ahora que lo recuerde. Ajá, es que, ¿te acuerdas de la gema de, de Nick? Ajá, y pues, ¿qué estás hablando así? ¿Por qué? ¿Te modiste la lengua? Así hablan los vampiros, así hablan los vampiros. Habla bien, tonto, no seas mentiroso. Pero sí, pero sí, sí te nota la piel blanquita como un vampiro. Lo bueno, ¿sabes qué es? Que los chicos dieron un montón de like y pudimos escaparnos de allí. Solo que no tuvimos suerte como para dejarte normal y te quedaste como vampiro. Pero, 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 vamos a ir a la bruja. Y la bruja seguro, seguro tiene algún antídoto para que tú puedas volverte otra vez, Esparto, normal, humano. Volver a la normalidad. O ellos, los chicos dirán, es imposible, es imposible. Pero no, para nosotros nada es imposible. Porque si tú crees en algo, lo puedes lograr. ¿Verdad, Esparto? Qué bonito la fe, la fe. Por cierto, una meta de like, chicos. Y bueno, Esparto, una meta de like. 3.000 like, chicos, para el siguiente video. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Recuerden que la descripción de este canal es el Discord y el canal donde pueden encontrarme y podemos hablar. Y también mi Instagram, donde hago directo todos los días. Y TikTok, para que vean cosas súper exclusivas. Pero bueno, vete para acá. Vamos ya. Oye. ¿Qué pecho? Iba a decir algo, pero se me olvidó. Ah, porque ahora cuando eres el vampiro eres tonto, ¿no? Ay, ay, ay. Vamos a preguntarle pues a la bruja. Hola, bruja. ¿Cómo estás? Oye, ¿tenías las puertas abiertas, bruja? Sí, 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 sí. Tengo un problema un poquito ahí con las puertas, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué vienen a molestarme y todo ese asunto? Eh, deja de romperle tú la ventana. Todo eso, ya te escuché. Este, veníamos a preguntarte. No sé si es que estás viendo aquí. Es que ahora mi mejor amigo es un vampiro. Y queríamos saber si tenías una poción. Oh, una poción. Está bien difícil, ¿eh? La situación para que puedan conseguir esa poción de que Esparto regrese a su normalidad. De hecho, tiene que dejar su like. Pero aparte de eso... Eh... Uy, se puso a llover. Eh... Bueno, aparte de eso... Tiene... Tengo que hacer... Hacer bastantes malabares y bastantes cosas por aquí y por allá para conseguir... Esa poción que va a traer a Esparto a su lado humano otra vez. Pero no es imposible. Todo es posible en esta vida. Sí, lo puedo hacer. Sí, puedo conseguir esa poción. Solamente acá les va a costar bastante caro porque aquí las cosas no son gratis. Ay, pero nos vas a hacer un descuentito, ¿verdad? O algo para que podamos conseguir... De la 99% Ajá. Es que no se trata de eso. Si no se trata de que van a haber cosas en la poción. O sea, materiales de la poción. Que va a ser bien difícil encontrarlos. Entonces, ahí van a salir ustedes porque tienen que buscar ese tipo de cosas. Pero ya eso... Luego abro mi libro de encantamientos, de pociones. Y ya les digo que necesitan después. Pero bueno, eso es todo. Ya pueden irse, ¿no? Porque me están aburriendo. Eh, no. No, no, pero es que... Es que aparte de esto... No sé por qué sigo hablando. Aparte de eso estamos aburridos. Veníamos a decirte eso y queríamos... Ajá, queríamos hablar de... No sé, de algo que nos quieras contar. Porque estamos muy aburridos. De hecho, mira, nos sentamos así. Y te escuchamos. Yo así me siento. O sea, siempre cuando estén aburridos tienen que venir a molestarme a mí. ¿Qué quieren? A ver. No sé, pues no sé. A ver. Eh, cuéntanos algo. ¿Cómo estamos? Sí, que nos cuentes una historia. Una historia, sí, sí, sí. ¿Nos cuentes una? Ay, Dios mío. A ver. Déjame acordarme de alguna. Oh, ya sé. Había una vez una historia donde una chica se durmió para siempre. Y dejó de... Y como se durmió para siempre, ya no hacía tareas, ya no hacía nada. Y... Y pues eso, ¿no? Se durmió para siempre. Oye, Esparto. Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Te imaginas ser asirizo y dormirte para siempre y no tener que estudiar, no tener que trabajar, no tener que hacer tareas? Sí, sí, sí. Y eso es posible, bruja. Eh, sí, obviamente. Yo soy la que siempre hace ese tipo de pociones. Yo participo en todas esas historias. Yo soy la bruja siempre. Oye, pero es una bruja mala. Yo quiero la poción. Dame la poción. Sí, es cierto. Nosotros queremos la poción. ¿Nos puedes dar la poción? Eh... Ni siquiera les he terminado de contar la historia. Ah... ¿Y nos la cuentas? No importa, no importa, no importa. Porque nos la cuentas, ¿no? Mejor. ¿Y no terminas de contarla? Imagínate. ¿Qué? Imagínate, no va a ser tareas. No sé responsabilidades. Lo sé, lo sé. Sería un sueño hecho realidad. Lo sé, bruja. Entonces, ¿nos cuentas ya toda la historia? Bueno, pues siéntense ya, siéntense. Bueno, vi una vez una niña que no quería hacer nada por su vida. Pues, este, le pidió así a la bruja. Bueno, fue a pedirle a su madre madrina, pero a su madre madrina obviamente no le hizo caso. Y entonces fue a la bruja. Y la bruja le dio esa poción para dormir. Y ya con esa poción no podía ni siquiera hacer sus tareas, despertarse, comer, nada. Porque siempre era dormir. Siempre era dormir. Entonces lo que no se dio cuenta esa niña es que dormir implica no hacer nada. Y ya. Pero, yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes la poción aquí en tu casa? Oh, sí, es cierto. ¿Tienes la poción? Eh, sí. Yo tengo todas esas pociones, pero... No, ni hablar contigo. Bueno, voy a ir a hablar. Los dejo. Gracias, este bruja. Vamos, vamos. Un momento, ven. Cierra la puerta. ¿Qué pozo? Tengo un plan. ¿Qué plan tienes? Voy por esta poción. Pero necesito de tu ayuda. ¿Qué, qué, 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 qué? Espérate. Vamos a hacer... Espérate. Vamos a hacer eso. ¿De verdad vas a ir por la poción? Sí, sí, sí. O sea, imagínate. Uy. Sí, es impresionante. O sea, mira. ¿Te dejan tarea? No, estoy con una poción. Me muero. Ah, sí, es cierto. ¿Nos dejan tarea? Estamos dormidos. ¿Nos dejan ir al trabajo para conseguir... Estamos dormidos. Tenemos que ir al colegio. Estamos dormidos. Sí, sí. Además de que dormir es muy rico. Dormir es muy rico. Chicos, digan en los comentarios si a ustedes les gusta dormir. A mí me encanta dormir. Oye. Eso te digo. Mira, escúchame. Tú debes de estar a la bruja mientras yo voy a su sótano. Ok, 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 sí, 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 ok. Hola, bruja. Hemos vuelto. Mírame a mí. Mírame solamente a mi bruja, ¿ok? Mírame a mí, bruja. Sí, bueno. Te estaba contando. Y bueno, eso de la historia que tú dices, ¿no? De no sé qué y no sé cuánto. Muy buena historia. La verdad, has pertenecido a todos esos cuentos. Sí, ¿no? Sí, he pertenecido a todos esos cuentos porque siempre he sido la bruja de las historias y así. Pero, pero, pues, ¿qué se puede hacer? Soy la bruja, la que siempre va a quedar mal, pero al final, pues, las que me pegan ayuda son ellos, ¿saben? Eh, sí, tiene mucha razón. Pero si es que, bruja, nos tenemos que ir, ¿verdad, Espartor? Sí, sí, sí. Bueno, bruja, gracias por la historia. Sí. Sí, gracias mucho. Adiós, bruja. Ay, no te olvides, no te olvides. Ah, de la poción para convertirlo en humano. Sí, 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 ya, pero eso va a tener que ser los ustedes, pero sí ser la, 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 la cosa que va dentro de la poción. Bueno, bruja, adiós. A nosotros. Es que nos, no, no, ya déjala en paz. Es que nos dijo que teníamos que buscar los ingredientes nosotros, ¿sabes? O sea, porque van a haber ingredientes súper difíciles para eso. ¿Qué pacho? Ay, tiene la poción, tíramela, 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 tíramela Porque siempre saltas por ahí No puedes ir por la puerta Es que me estoy volviendo muy atlético Como te digo ¡Ya! ¡Bator! Ven, ven, ven Escúchame, espérate, ya tienes la posición Entonces nos la tomamos Mitad tú, mitad yo y vamos a poder Y ya vamos a poder dormir Y nadie nos va a tener que ir a la escuela Y hacer tareas Y ir hasta la universidad Y ya no vamos a tener que ir nada ¿Universidad? Ajá, o sea, no vamos a tener que hacer absolutamente nada ¿Qué te parece? Oye, te tanto de teléfono por tu casa Pero ignoralo, ignoralo el teléfono en tu casa ¿Qué pecho? ¿Y si es una posición peligrosa? ¿Una posición peligrosa? Pues No creo, ¿tú crees que sea? Yo digo que O sea, primero la pruebo yo Oh, espérate, si puede ser peligrosa Ya no quiero tomarla Ya no quiero, no, no quiero Claro que no Bueno, a ver La, 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 la tomo yo Un poquito Ajá Y esperamos a ver qué efectos Y si funciona Ya Y si todo lo sale perfecto Vas tú Va, 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 va Sí, 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 sí Te la tomas Vemos que si funciona bien Y todo eso Y luego, luego Eh, sí funciona Y me la tomo yo también Sí, 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 sí Va, va, va Escúchame Tómatela Voy por, voy por algo de comer Y, 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 y Vengo y, y, y Vemos, ¿ok? Va, va, va Voy a tener galletitas Voy a tener galletitas Porque tengo mucha hambre de galletitas Ay, voy por las galletitas Ay, ojalá funcione Ojalá funcione Si funciona, chicos Ya no vamos a tener que ir Ni al, ni a la escuela Ni a hacer tareas Ni nada Ay, 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 ay Voy a coger dos galletitas Una pa' mí Y otra pa' Spartan Ahí está Vamos a festejar con galletitas Festejar con galletita 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 Festejar con galletita Galletita Eh, eh Galletita Eh, eh ¡Espartor! ¡Ah! ¡Ah! Ay, no tomo ni la pa' Yo ni me da Me da a mí este bostezo ¡Espartor! 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 Ay, ¿dónde se fue este niño? Estaba por aquí ¡Espartor! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Hola, Espartor! ¡Espartor! Depiérdete para comer las galletitas Ay, no puedo Ahí está Depiérdete para comer las galletitas Mira, este es para ti Y este es para mí ¡Espartor! 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 Ya, tonto O sea, yo sé que te has tomado la posición Pero Pero puedes Puedes despertarte, ¿verdad? O sea, te puedes despertar Y luego volverte a dormir Porque, pues, la posición, ¿no? Pero ¡Espartor! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Somos tontos! ¡La posición! ¡La posición para dormir! ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡Cómo no lo pensé! ¡Cómo no lo pensé! ¡Cómo no lo pensé! ¡La posición para dormir es para siempre! ¡Sí, cierto! Pero ¡Ay, no! ¡No salió mal el plan! ¡Espartor! 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 ¡Espartor, escúchame! ¡Ay, somos unos tontos! ¡Somos unos tontos! ¡Ahora qué hacemos! ¡Ahora qué hacemos! ¡Ahora qué hacemos! ¡Cita! La posición es que Es que nosotros pensábamos Que nos íbamos a dormir Y luego despertábamos a comer O a jugar Y nos volvíamos a dormir Y así Porque Y no nos íbamos a tener que ir a clases Y eso porque Íbamos a decir que teníamos la posición de dormir Pero no nos dimos cuenta Que Es que no nos vamos a despertar Es que Es que si ahora no No te despiertes, Espartor ¿Yo con quién voy a? ¿Yo con quién voy a jugar? ¿Y yo con quién voy a tener mis aventuras? ¿Yo con quién? ¡Ay, no, 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 Espartor Espartor, Espartor Espartor Chicos, ¿qué hago? Chicos, ¿qué hago? Siempre pasa este tipo de cosas Somos muy tontos Tengo que despertar a mi amigo A ver Te voy a gritar, ¿ok? ¡Espartor! ¡Despierta! No, despierta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok Ok Tengo esto Espartor Este es una situación bastante grave Te vas a quedar sin casa Pero te prometo que Es justo innecesario ¡Uy! ¡Uy! Ok No funciona Bueno, Espartor está salvado Pero, pero es que tienes una suerte de... De los dioses Bueno, no funciona eso Si no funciona eso Eh, así te despierto No te preocupes ¡Uy! Va lejos Ay, 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 ay ¡Sparto, despierta! ¡Ah! ¡Sparto, despierta! Ay, no, se está dormí Ay, no, está dormido Está dormido, está dormido ¿Y ahora qué hacemos? Ya le destruí la casa A ver, le voy a poner dos tenetes Ahora ya no una Dos, 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 dos Corre, 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 moria Corre, 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 corre Baja, baja, baja Ay, 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 ay ¡Spartor! ¿Despertaste? ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Ay! Se vuelve Se vuelve a dormir inmediatamente ¡Ay! No, 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 no Chicos, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay! Ok Queda la última opción Voy a ir a donde la bruja Mira, le voy a poner esto para que se baje al piso Ahí está Aunque sea para que baje al piso Voy a ir donde la bruja Y le voy a preguntar si hay una solución para despertar a Spartor Ahí está Ahí está Oh, mira, ahora sí está en el piso ahí Bueno, Spartor, ya vengo ¡Ay! Me caí Ya vengo, Spartor ¡Ay, Dios mío! Hola, Juanito Bueno, Panchito No me acuerdo cómo te llamabas Alineamos en los comentarios cómo le puse Creo que fue Panchito, ¿verdad? Fue Panchito, sí, fue Panchito, Juanito ¡Ah, sí, fue Panchito! Juan fue el otro Ya me acordé Ya me acordé Panchito Era Panchito porque Juan era... Juan era otro ¿Quién era Juan? No me acuerdo Se me olvida ¡Ay, no! ¡Ay, ya sé! Ay, es que ya estoy teniendo un delay de la cabeza Voy a preguntarle a la bruja de esto y me voy a... Me voy a salvar a mi mejor amigo ¡Ah! Hola, bruja Te tengo que preguntar Eh... Algo que nos salió súper mal y que... Ay, ya cállate, mora Ya sé que agarraron las pociones Jejejeje... ¿Cómo sabes? Eh, porque siempre haces... Eh, porque siempre haces lo mismo Tú y Espartor Siempre Yo les digo Tengan cuidado con las pociones Pero siempre Es que todos los niños hacen siempre eso No ves que ya tengo las historias No ves que ya tengo las historias Siempre sale una bruja Pero yo no puedo ¿Cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a despertar así? Pues yo ya te dije Es culpa de ustedes Yo no sé Es la única manera en que lo puedes despertar No hay manera de hacer otra poción Ni no sé qué Y así Que no Es la única manera Así que Si quieres salvar a tu amigo Tendrás Que darle Un beso Ay, no Ay, está bien Está bien Está bien, bruja tonta Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hago? Voy a tener que darle Un beso a mi mejor amigo Y no puede ser ¿Por qué nos metimos en estas cosas? Siempre Siempre Es que somos unos tontos Haciendo cosas que no debemos Ay, 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 ay ¿Y dónde se quedó Espartor? Por cierto Ah, mira Acá estoy Que siempre me confundo Vamos, vamos Rápidamente, chicos Vamos, rápidamente Espartor Ya voy, ya voy Mejor amigo Ya voy Ay, Espartor Salté Ahí está Por aquí estaba Ahí está Espartor Espartor, Espartor, Espartor Espartor A ver, último intento Uh, despierta Espartor No despierta Espartor No despierta Ay, voy a tener que darle un besito Ay, ay, ay Está lloviendo para colmo ¿Ves? Es el destino ¿Qué dice? Ay, se fue la lluvia Es el destino ¿Qué decía? ¿Qué, qué? Ay A ver Ay, Espartor Está dormido Espartor Esto es netamente Para despertarte ¿Ok? Ya está Espartor Ay, te despertó Espartor Espartor Departate Hola Espartor, Espartor 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 Despertaste, despertaste Por fin Estaba asustada Estaba asustada Sí, te tomaste la poción Y sabes que no preveímos Que la poción te dormías para siempre Y es que no era que podíamos despertar para jugar Y ese tipo de cosas Era directamente quedarte dormido Para siempre Es verdad No lo había pensado de esa forma Pero pude levantar Ah Te doy una galletita Sí Chicos No le digan nada Nada en los comentarios Ok Nada, nada No le digan nada Sí, es una galletita mágica Que le di mucho amor Le dije Es la galletita del amor Y piu Te la tiré Y te despertaste Sí Y por eso ya estás bien ¿Qué le pasó a mi casa? Ah, es que tuve muchos intentos para despertarte Y al final pues encontré la galletita Pero sí Tienes que remodelar tu casa Es necesario Ya Otra vez Otra vez Pero bueno Estamos bien Ahora sí Así que Vámonos de partor Vámonos a jugar Ahora sí Vámonos Vámonos Vámonos